El riesgo del consumidor es que al adquirir un producto siempre existirá la probabilidad de que se acepte un lote defectuoso. Quito, 23 de diciembre del 2019. Servicios y espalda. Corrupción Hoy les ofrecemos Funeral Señor presidente Asambleístas Sabemos bien Como es conocido por toda la sociedad Que la nuestra ha sido corroída Por constantes brotes de delincuencia Pero gracias a los avances Tecnológicos y científicos Ahora está en nuestras manos Poder detectar Todo este lote afectado Y así anticiparnos A las consecuencias de lo que nos viene Todos ustedes se preguntan ¿Cómo podemos corregir? ¿Cómo evitar que la sociedad Las acepte como producto bueno? Cuando en momento Que estamos viviendo Y que estamos pasando Todo empieza a carcomerla Desde sus entrañas Hasta destruir la sociedad La verdad que mujeres y hombres Hemos constituido En vivir En paz Y en equilibrio Ah, basta, basta, basta Creo que con esto es suficiente Se dijo mientras editaba El material de la rueda de prensa De la asambleísta Arriba de Neira Ah, esto de la ley 363 Es una completa estupidez Pues, para el periodista Cuyos años como miembro De la policía nacional Lo habían puesto Frente a frente Con la delincuencia Aquella propuesta No se le hacía más Que una simple estrategia política Ah, no cabe duda Que el verdadero cáncer De esta sociedad Es el populismo De estos políticos Patricio El jefe quiere que vayas A cubrir una noticia Al sur de la ciudad ¿Qué haces? Bueno, no importa Quedas avisado Escuchó de pronto A su asistente Que entrando en la habitación Lo interrumpía Ah, maldita sea No pueden enviar a otro Se quejó Patricio Mientras marcaba a su jefe Para intentar persuadirlo Que enviase a la chica nueva Pues deseaba profundizar más En aquella ley Que no le terminaba de cuadrar Hay algo extraño en este tipo Y en todo este asunto Pero así son los políticos En este país Todos tienen algo que ocultar Se decía Mientras llamaba por teléfono A su camarógrafo Y organizaba la cobertura De aquel nuevo crimen Ricardo Rivadeneira Fuera de lo que cabría esperarse Era un político Sin pasado oscuro Su partido Lo había fundado él mismo Y durante varios años Había ido subiendo Peldaño a peldaño De manera casi impecable Hecho que para muchos Levantaba aún más sospechas Señor, señor Había entrado diciendo Su asistente Casi a gritos Pues la euforia En su rostro Era evidente Perdón por molestarlo Pero creo que esta noticia Le va a alegrar Traigo aquí los informes De la nueva ley Pero antes de que El joven asistente Pudiese continuar Ricardo Lo hizo callar Y pidiendo que le entregase Los documentos Se encerró en su oficina Ya que debía atender Una llamada muy importante Habla rápido Sabes que No debes llamarme En este horario Está bien Está bien Está bien No te disculpes Dime pronto Oye, ¿hiciste lo que te comenté? Ay, ay, ay Chévere Sabes que hermano Ahorita estoy entrando A una reunión Muy importante Y ya te cuento hermano Que está la negociación Por buen camino Verás Ahorita mismo Acaba de entrar Este contacto Que te comenté Viene de Brasil Este man hermano Y él nos va a ayudar Ha tenido unos contactos De aquí Ya con la presidencia Con los asesores Aquella llamada Sin duda Fue algo Que emocionó De sobremanera Al parlamentario Pues Mientras su interlocutor Hablaba Una amplia sonrisa En su rostro Se iba formando Mientras tanto Al otro lado De la ciudad Patricio Y su compañero De toda la vida El camarógrafo Vladimir Paredes Ya se encontraban En la escena del crimen Y mientras El periodista Charlaba Con el teniente Ruiz De la policía Distrital Algunos peritos Recorrían el área Buscando más evidencia Sobre lo acontecido Bueno Creemos que lo que tenemos Aquí Es un asesinato Por microtráfico Debido a las pandillas Que existen en la ciudad Le había dicho El teniente Al reportero Quien con una mirada Inquisitiva Peinaba toda la zona Y observaba Los rastros De sangre Dudo mucho Que se trate De peleas Entre pandillas Teniente Dijo Mientras avanzaba Hacia el cuerpo Cubierto por una Gruesa tela Está bien Espinosa Veo que los viejos Hábitos Aún te persiguen Y caminando Junto a Patricio El teniente Dio la orden Para que los dejaran Pasar Y descubriesen El cuerpo ¡Vladimir! Gritó Patricio Y con una señal De la mano Pidió a su camarógrafo Que tomase Varias fotografías Del cuerpo Que se encontraba Brutalmente Despedazado Y algo extraño En la forma En la que abandonaron El cuerpo Dijo Finalmente El periodista Mientras miraba Fijamente El rostro Golpeado De la víctima El vértigo Y la angustia Suelen apoderarse De una mente joven Frente al inclemente Tiempo Al espera Y encerrado En el infinito Temor Ocasionado Por la aproximación De la hora libre Aquella hora Que por largo Tiempo Habría de convertirse En humillación Y tortura Así Habían terminado Las clases Aquella mañana La maestra De Ernesto No había desperdiciado Ningún momento Durante la jornada Para insinuarse El inquieto chico Quien En lugar De sentirse Atraído Por la mujer No hacía más Que desear Escapar De aquellas aulas Al quedar Casi vacío El salón Ernesto Intentó Escapar De la mujer Quien al verlo Susurró En voz baja No te olvides Que te puedo Reprobar Si a mí me dan La gana Así que Recuérdalo Mañana En el recreo Te espero Dijo la maestra Con un tono De voz Que erizó La piel Del chico Y aprovechando Que uno De sus compañeros Se había acercado Salió Corriendo De lugar Ernesto No pensaba Ni podía Pensar En nada Todo lo que Había venido Sucediendo En su vida Carecía De sentido Y anhelando Que alguien Lo sacase De aquel infierno Tomó su celular Y se dispuso A hablar Con uno De sus mejores Amigos Sin embargo El temor Lo paralizó Cuando en la pantalla Del teléfono Leyó un mensaje Que decía ¿Por qué te has ido Tan rápido? No importa Solo recuerda Que si hablas Con alguien Todo será Peor Para ti No siempre Las decisiones Tomadas por otros Pueden ser parte De la solución Señores asambleístas Resonaba La voz De uno De los parlamentarios Quienes Se oponían A la ley 363 En el parlamento Mientras Por debajo Uno de los asesores Del parlamentario Riva de Neira Entregaba Un sobre sellado A otro asambleísta Que también Formaba parte De la comisión Que analizaba La propuesta De regulación Genética Tras la autopsia Realizada Al cuerpo Del muchacho La policía Notificó A los padres Quienes Entristecidos Y fundidos En una rabia Impotente Al no hallar Al culpable Del brutal Asesinato De su hijo No tuvieron Más remedio Que enterrarlo El día Del fúnebre Suceso El pueblo Se vistió De luto No era La primera vez Que un brutal Crimen Así Los golpeaba Y muy en el fondo Entendían Que tampoco Sería La última vez Que algo así Sucedería ¿Crees que con esto Terminemos con la noticia Sobre la muerte De este chico Patricio? Estoy cansado De escuchar Sobre este tipo De crímen Preguntaba Vladimir A su colega Quien manteniendo La mirada Al frente Conducía rumbo Al cementerio Donde el funeral Del muchacho Se estaba efectuando No lo sé La verdad es que Aunque el teniente Ruiz haya cerrado El caso Como asesinato De pandillas A mí esto No me termina De convencer Pero en fin El material De esta tarde El jefe de seguro Olvidará el caso Y nosotros Volveremos A lo habitual Contestó fríamente El periodista Intentando Convencerse A sí mismo De lo que había dicho Sin embargo Una vez Se hubo estacionado Notó Como de dos Lujosos vehículos Con los vidrios Polarizados Un grupo de hombres De eterno Descendían Será mejor Que tengas Encendida Tu cámara Vladimir Parece que Esto se va a poner Más interesante De lo que creí Dijo Patricio Mientras Bajaba lentamente La ventanilla De su auto Y seguían Con la mirada Al asambleísta Rivadeneira Quien Acompañado Por su asistente Y un pequeño Séquito De personas Se acercó A los padres Del chico No pierdas Ningún detalle Por favor Y apunta Al grupo De personas Que rodean A la madre Del fallecido Ordenó El reportero Mientras El parlamentario Se arrojaba Rápidamente A la desconsolada Mujer Y dos De sus hombres Comenzaban A grabar Y fotografiar Aquel Acto De solidaridad Y dos De solidaridad Y dos De solidaridad Gracias.